Take me deep, going deep, welcome to the sound of Redolence Radio. Welcome to Redolence Radio. Hola, soy la Santa y estáis escuchando Redolence Radio. Esta semana os traigo mi propio set en vivo desde Café del Mar, Phuket, durante mi última gira por Asia de la mano del querido Papi Chus. Hola amigos, this is la Santa and you're listening to Redolence Radio. Esta semana os traigo mi propio set en vivo desde Café del Mar, Phuket, durante mi última asia con mi querido Papi Chus. Espero que os disfrutes. Esta música está hecha para mí. Dance to the beats. Todo es caliente. Era una conga buena, estábamos atrás y nadie nos miraba. Estabas tú na' más, cabecito, bien caliente. Estabas tú, estaba yo, estábamos los dos. Estabas tú, estaba yo, estaba yo, estábamos los dos. Caliente. Estabas tú, estou caliente. Todo el mundo, y tú sudando, y yo, caliente, le do, caliente, solito. Fuerte, y tú la conga, yo cambié, le do, la gente, un tico. Y tú sudando Y yo caliente Los dos calientes Solito Cuenta y tú La conga Y yo también Los dos la gente Contigo Y tú sudando Y yo caliente Los dos calientes Solito Todo es caliente La cintura se me va Por favor Por favor Un doctor Que me salve De tanta emoción Que me quite Tanto dolor Eso no me duele Eso me No sé Me siento así Me siento así Me siento así Un movimiento psicológico Que me hace vibrar La conga Que no para Que no para De sonar Mira que intento Pensar en otra cosa Pero no Mira que estoy así Te encanta Pensar en otra cosa Porque todo es caliente Me siento así Todo es caliente Bananas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! A través de la música somos libres. Estás escuchando Redolence Radio. Y... 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 ¡Dios... Y... 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Look in your senses and welcome to Redolence World. Gracias. 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 Welcome to Redolence Radio. Awaken your senses. Welcome to our world. Welcome to Redolence. Welcome to Redolence. Welcome to Redolence Radio. Redolence Radio. Our and we're going to Grace. baby from North Carolina. Welcome to Redolence and landing Site on water. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!